... ...cuando daban muchísimo dinero por los terrenos... ...aquí hay cerca de mil metros cuadrados... ...pues nos ofrecieron mucho dinero... ...y dijimos la familia que no... ...que el dinero no lo es todo en la vida... ...el dinero no es lo más importante... ...es ese cariño y esa afición que se tiene por el cine... ...nunca he hecho un cálculo exacto... ...de las películas que hemos proyectado... ...pero si sumamos películas... ...desde el año 1957... ...serán unas miles de películas... ...pues me da alegría... ...esa pasión y esa entrega que tenemos... ...no solamente yo, sino toda mi familia... ...hasta mis nietos... ...porque participan en el cine... ...verano de vacaciones, verano todo lo contrario... ...mucho trabajo... ...y afortunadamente que da alegría... ...cuanto más gente viene... ...pues más trabajo, más alegría... ...personas que entran... ...de tomar todos los días... ...estas butacas azules... ...que es donde ellos se sentaban... ...por cuando eran novios... ...y vienen ya, claro ya personas mayores... ...y me dicen... ...mira Rafael... ...y me sentaba yo con... ...con mi mujer cuando éramos novios... ...porque claro... ...es una cosa entrañable de tantos años... ...la gente disfrutaba mucho con las películas... ...yo recuerdo reposiciones de Venus... ...y lo que el viento se llevó... ...hasta tres y cuatro reposiciones... ...aquellas películas de Lola Flores... ...se va muy bien... ...y de nuestro Joselito... ...Marisol... ...nosotros somos primos lejanos... ...de Margarita Carmen Cancino... ...Rita Highwood... ...ella nació en Estados Unidos... ...pero su padre era Eduardo Cancino... ...bailarín... ...y nació en Castilla de la Cuesta... ...puedo llegar a que cuando yo falte... ...pues también... ...también siga el cine... ...lo veo complicado... ...lo veo difícil... ...desde luego mientras yo viva así... ...eso está en la completa seguridad".